Desde que no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Rio de Janeiro, que no te amará felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que, amor, yo te mentí, siendo tu amor todo de mí. Si no te vuelvo junto a ver Dígame, dame, dame, dame Felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres tu exigurado Mi vida está en tus manos Clemencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Si tú regresas en verdad Todo será tranquilidad Dígame, dame, dame, dame Felicidad que solo tú me puedes dar Si o no, espero que les haya gustado Un saludo para mi cuñada linda Y su esposo Carlos Guevara Vamos a ver qué más tenemos con aquí